De amor, ya no lo puedo ocultar La pasión que llevo dentro y al quererte acariciar ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Tú no me hagas preguntas, solo acércate un poquito pa' yo poderte besar Y a veces quiero olvidarte, pero no puedo, no puedo, no puedo Pues el olvido es para los que no amas Y no es ninguna insinuación, es toda una realidad Que te quiero de verdad Soñé que tus ojos me miraban Tus manos me acariciaban, tus labios me desenjaban Soñé que tus ojos me miraban Tus manos me acariciaban, tus labios me desenjaban Y a veces quiero olvidarte Pero no puedo, no puedo, no puedo Pues el olvido es para los que no amas Y no es ninguna insinuación, es toda una realidad Que te quiero de verdad Y a veces quiero olvidarte, pero no puedo, no puedo, no puedo Pues el olvido es para los que no amas Y no es ninguna insinuación, es toda una realidad Que te quiero de verdad Que te quiero de verdad Que cada vez que tu te vas por tabaco Vienes, viene y viene el mal Que cada vez que tu te vas por tabaco Vienes, viene Que cada vez que tú te vas por tabaco viene, viene y viene la madre Que cada vez que tú te vas por tabaco viene, viene la madre